Con la fuerza mágica, con la que se logran hacer realidad los grandes sueños en favor de la infancia, el Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto viene prestando servicios desde hace 65 años, servicios integrales a la población pediátrica más pobre y vulnerable, cumpliendo su promesa de agregar valor al servicio y cumpliendo su misión con alta responsabilidad social para todos sus grupos de interés. Con 113 camas, es un hospital privado sin ánimo de lucro de tercer nivel de complejidad. El hospital cuenta con un modelo gerencial para la calidad, productividad y competitividad, cuyos elementos, el direccionamiento estratégico, la gerencia de procesos del día a día y la transformación cultural, han logrado el desarrollo armónico de la institución. Como si se contara con una carta de navegación, poseemos un claro direccionamiento estratégico que ha permitido dirigir la institución a buen puerto, a través del cumplimiento de sus grandes propósitos organizacionales. Contamos con una gerencia del día a día que ha logrado, a través de una gestión sistémica y sistemática, orientar todos sus procesos centrados en el usuario bajo el ciclo PHBA, cuyo mejoramiento continuo garantiza calidad y seguridad en la atención. Y en tercer lugar, contamos con una genuina transformación cultural que, logrando formar gente de calidad, hoy presta servicios de calidad a los niños y sus familias, vivenciando en el día a día los valores y principios institucionales y entregando a los niños un servicio humanizado, porque este es un hospital que se inclina con humildad ante la grandeza y dignidad de los niños y sus familias. Cuando el Hospital Infantil Los Ángeles asume su compromiso con el cumplimiento de estándares superiores de calidad y se certifica como la primera institución de atención exclusivamente pediátrica acreditada en Colombia, asume con responsabilidad el mejoramiento continuo de sus servicios, con resultados que hoy impactan todos los ejes del sistema único de acreditación. Seguridad del paciente, humanización, gestión de la tecnología, gestión del riesgo, responsabilidad social, atención centrada en el usuario y transformación cultural. Con una política y unos objetivos de calidad y un sistema de gestión para la calidad, el hospital aborda los estándares de calidad para habilitación, ISO, acreditación, BPM, BPE, IAMI, Sistema de Gestión y Seguridad Social en el Trabajo, y WACAI, bajo un sistema de información para la calidad que aprovechando el uso de tecnologías de la información, nos permite cumplir con los estándares, homologando lo que es pertinente, manejando con transversalidad lo que es común a todos los procesos y dejándolo específico al proceso que así lo requiere. Así, trabajando en equipo, técnicamente y con compromiso con la calidad, se ha llevado al hospital a convertirse en el primer hospital de atención exclusivamente pediátrica acreditado en Colombia, galardonado como hospital seguro por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, acreditado como IAMI y que hace parte del ranking de las mejores instituciones de América Latina según la revista América Economía. Su sistema de garantía de calidad, su modelo de mejoramiento institucional y su estructura para el mejoramiento continuo impactan todos los procesos y procedimientos institucionales, entre ellos el proceso de atención a niños con cáncer. Cuenta el hospital con un servicio de oncohematología desde hace 16 años y con un modelo de atención cuyos resultados en relación con el cáncer infantil son relevantes. Los diagnósticos que hace el hospital desde la sospecha hasta el diagnóstico confirmatorio son realmente oportunos y realizados en tiempo récord, impactando en la supervivencia del niño. A pesar de las barreras para la atención en el sistema, como son las autorizaciones tardías, fragmentación en la atención, no continuidad ni integralidad de la atención, generando recaída y abandono del tratamiento en los pacientes, el hospital ha logrado el 68% de sobrevida en pacientes con leucemia, cifras superiores a las del promedio nacional. Situación que permite pensar que contando con un robusto sistema de gestión de calidad y apoyados en la ley de cáncer infantil y en la resolución 1477, el hospital puede proyectarse a prestar sus servicios como huacay, proceso en el que viene invirtiendo esfuerzos técnicos y financieros. ¿Por qué lo hace el hospital? Porque como responsabilidad social, el hospital entregaría a la sociedad años de vida saludables. Porque una autorización única e integral por parte de la aseguradora le garantiza al niño cumplir con todos los atributos de la calidad, logrando su supervivencia. Porque tendría acceso a calidad del manejo médico, contando con un equipo multidisciplinario que tiene en cuenta el tipo de cáncer a tratar. Porque los derechos superiores del niño estarían preservados. Y lo más importante, porque el hospital es una institución al servicio y defensa de la vida. Alineado el hospital con la política país, con el modelo de atención mías, con las rutas de atención, con las redes integradas y siguiendo los lineamientos de la ley de cáncer infantil y toda la normatividad vigente, garantizaremos al certificarnos como huacay la aceptabilidad y la calidad en la atención de salud con oportunidad, suficiencia, pertinencia, accesibilidad, continuidad e integralidad. Es necesario entonces constituir alianzas para ello, con los entes territoriales, con las familias, con los niños en sus escuelas, con los maestros, con el prestador primario, para que a través de IEPI comunitario puedan detectar oportunamente los signos de alarma, remitir y diagnosticar oportunamente y lograr que el tratamiento sea prestado con oportunidad y calidad. Al interior del hospital, simplemente dar cumplimiento a todos los estándares de huacay. Destacar que el contar con un programa en manejo de dolor y cuidado paliativo garantiza proporcionar los mejores cuidados para que nuestro paciente pediátrico oncológico pueda vivir con la enfermedad de la manera más digna posible hasta su desenlace. Siempre rodeado y apoyado por nuestro grupo de apoyo y soporte oncológico dirigido a las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales del niño y de su familia. También cumplir con todo lo correspondiente a los servicios de bienestar social, albergue de paso, transporte, etc. para que el niño y su familia tengan un tratamiento con calidad, seguridad, humanizado e integral. Esperamos próximamente convertirnos en esa unidad funcional tan soñada y tan necesaria para nuestro departamento, para nuestra región y para los niños, niñas y adolescentes que son nuestra razón de ser. Muchas gracias. En Colombia, el cáncer infantil es una de las primeras causas de mortalidad en niños, aspecto que se reconoce igualmente a nivel internacional. Esta enfermedad representa el 3% de los casos nuevos de cáncer. Sin embargo, la mortalidad es más alta que en otros países desarrollados. Mientras la sobrevida en Colombia es del 50%, a nivel mundial está entre el 75% y 80%. En el Hospital Infantil Los Ángeles de la Ciudad de Pasto, cada año son diagnosticados 40 pacientes aproximadamente con diferentes tipos de cáncer, los cuales son registrados en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, CIVIGILA, y en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer Infantil Vigicáncer de la Ciudad de Cali, el cual registra los casos confirmados. Durante el periodo 2013 a 2018 se han presentado en el Hospital Infantil Los Ángeles 223 casos de cáncer en menores de edad, de los cuales el 85% hacen parte del régimen subsidiado. En el tratamiento del cáncer infantil lo más importante no es la quimioterapia. El tratamiento del cáncer infantil implica muchísimos otros factores. Es el compromiso de la institución, es el compromiso de los padres, es el compromiso del sistema de salud como tal. Nosotros como Hospital Infantil y como Servicio de Encohematología estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo para que nosotros cumplamos el objetivo. De esta manera que el paciente tenga una mayor adherencia al tratamiento, una mayor identificación con la institución que lo está tratando, que las familias se sientan cómodas al venir aquí, para que no haya en lo posible una interrupción del tratamiento. De esta manera hemos logrado mejorar la sobrevida de los niños con cáncer. El Servicio de Encohematología del Hospital Infantil Los Ángeles es un centro de referencia en el suroccidente colombiano, dado su recurso humano, capacidad tecnológica, infraestructura y calidad en la atención de casos que no solamente llegan de los municipios de Nariño, sino también del Putumayo, Cauca, Caquetá, Amazonas e incluso del norte del Ecuador. Desde que los niños ingresan, el hospital vela por la protección de sus derechos y su atención interdisciplinaria, por lo cual realiza una gestión heroica con las EPS para que las autorizaciones y trámites no obstaculicen la oportunidad en su atención. Recibimos población mayor, en su mayoría, de régimen subsidiado, casi en un 85%. Eso implica que tengamos muchos problemas que hemos tratado de ir solucionando, a pesar de que la ley 1388 del 2010 ha intentado que toda esta problemática pues se vaya solucionando, realmente su implementación ha sido muy lenta y las EPS han omitido o se han hecho los de la vista gorda con muchos detalles de la ley y todavía seguimos teniendo muchos problemas para la atención de los pacientes. Uno es la barrera del acceso, las remisiones son tardías, los pacientes llegan aquí con enfermedades avanzadas porque en los centros de salud o en los centros de referencia como que no toman en cuenta muchos de los síntomas entonces desafortunadamente siguen llegando pacientes con diagnósticos o con enfermedades muy avanzadas. Una vez llegan aquí a nuestro hospital, la idea es que todo tratemos con nuestro equipo interdisciplinario de vencer esas barreras desde las autorizaciones para los exámenes diagnósticos que a veces no, que la EPS no autoriza. Entonces lo que hacemos es todos unirnos para decir no, esto es una urgencia, el diagnóstico del cáncer infantil es una urgencia y contamos con el apoyo de la alta gerencia haciendo que todos estos trámites se nos faciliten en la medida de lo posible. En los últimos años, el servicio de oncohematología del Hospital Infantil Los Ángeles ha vivido una transformación sin precedentes que hoy permite una atención digna, humanizada y confortable para los niños que son diagnosticados e inician su tratamiento. Está conformado por habitaciones unipersonales que privilegian ambientes confortables de privacidad y seguridad. Cuenta con una amplia sala de quimioterapia para pacientes ambulatorios, central de preparación de medicamentos, consultorios para la atención y aula hospitalaria, pero especialmente integra un talento humano altamente calificado, en cabeza de la oncomatóloga pediatra doctora María del Rosario Álvarez. Nosotros venimos de Argelia, Cauca y desde el día en que llegamos todo el personal nos ha tratado muy bien desde la persona que hace el aseo hasta los médicos son personas profesionales que nos han brindado cariño, amor y nos sentimos como en casa. En el momento en que los niños son hospitalizados reciben el apoyo de un grupo interdisciplinario de profesionales quienes brindan una atención integral como médicos, enfermeras jefes, auxiliares de enfermería, psicólogas, odontopediatras, nutricionistas, terapeutas físicos y respiratorios, personal docente de apoyo espiritual y de atención al usuario quienes conforman el importante equipo humano que lucha día a día para que los niños que padecen cáncer recuperen su salud y calidad de vida. Ocohematología es un servicio en donde todas las personas que lo conformamos tenemos un objetivo claro y es brindar la atención integral y humanizada a los pacientes diagnosticados con cáncer. Nosotros lo hacemos con el mayor amor del mundo, con mucha dedicación, respeto por ellos y sus familiares y sobre todo con vocación que es lo que hace que los niños se sientan tranquilos, queridos y en las mejores condiciones teniendo en cuenta la patología tan delicada que tienen y los tratamientos intensos a los que ellos están siendo sometidos. El trabajo en equipo que realizamos en el Hospital Infantil Los Ángeles y especialmente en el área de Oncomatología significa interactuar entre nosotros como profesionales desde la psicología, desde la fisioterapia, desde la Oncomatología y ese trabajo mancomunado hace que nosotros tengamos una especial relación con los alimentos, con los alimentos y con quien nos lo provee. Es por eso que aquí en este hospital trabajamos con un servicio de alimentación que también protege a los niños con una alimentación especial, con una alimentación individualizada y adicional a esto ofrecemos también a los menores una unidad de preparación de fórmulas única en el país con unos estándares de calidad que nos permiten dar una alimentación inocua a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Como fisioterapeuta y parte del equipo de Oncomatología buscamos día a día mantener unas condiciones de salud óptimas en el paciente. Trabajamos directamente sobre la actividad física pero no solamente en el momento de estar hospitalizado buscamos que esto trascienda hasta el hogar con el apoyo de sus cuidadores. Los pacientes con tumores sólidos ingresan al hospital en su mayoría por el servicio de urgencias donde son valorados en primera instancia por el médico pediatra quien de acuerdo a los hallazgos clínicos solicita interconsulta por oncohematología pediátrica. El caso es discutido en junta médica con cirugía pediátrica donde se define el plan de diagnóstico y tratamiento. Una vez realizada la junta quirúrgica se toma la mejor decisión para el paciente en algunos casos es hacer una biopsia del tumor en otros casos es resecarlo completamente. Este procedimiento se tarda más o menos entre dos y cinco días dependiendo de los insumos que necesitemos para dicho procedimiento quirúrgico. Tenemos en cuenta que lo más importante es la oportunidad con que se realice el procedimiento para poder hacer un diagnóstico preciso y así ofrecerle el tratamiento adecuado al paciente y de una manera oportuna. En algunos casos se han establecido vínculos con los únicos cirujanos pediatras-oncólogos pertenecientes al Instituto Nacional de Cancerología. Esto ha permitido salvar la vida de los niños que padecen hepatoblastoma un tipo de cáncer de hígado que se presenta en los primeros años de vida. Le doy gracias a la doctora Álvarez a los cirujanos que me le salvaron la vida a mi hija. Algunos pacientes por su estado crítico o posoperatorio requieren ingresar a la unidad de cuidado intensivo pediátrica donde se disponen de equipos médicos especializados para su monitorización y manejo en estado crítico como ventilación mecánica, monitorización invasiva, diálisis, entre otros aspectos. Recibimos pacientes de todas las patologías posquirúrgicos y en especial pacientes de oncohematología que consultan generalmente para manejo de patologías infecciosas como la neutropenia febril, para aplicación de medicamentos de quimioterapia y en ocasiones posquirúrgicos también de patologías cerebrales, tumorales en abdomen, tórax y en diferentes sistemas del organismo. Contamos con todos los recursos humanos, tecnológicos, en donde pueden estos pacientes tranquilamente ingresar a la unidad. La mayor parte de ellos nos va bien con ellos, le salen muy bien de sus procedimientos quirúrgicos, infecciosos y tienen buen pronóstico la mayoría de estos pacientes en la unidad. La patología más frecuente que nosotros tratamos en este servicio es la leucemia, dentro de esta es la leucemia linfoide aguda, también leucemias mieloides agudas. La idea es tratarlos a todos con quimioterapia según los protocolos que tenemos a nivel nacional. Sin embargo, hay enfermedades que eventualmente necesitan un tratamiento un poco más intenso, por ejemplo, pacientes que presenten recaídas, a pesar del tratamiento adecuado, esos pacientes tienen indicación de trasplante de médula ósea. Nosotros, la idea es que poco a poco hemos tratado que estos trámites para el trasplante sean cada vez más rápidos, más oportunos y nuestros pacientes van a ser trasplantados en unidades de trasplante en Cali, como es la Fundación Valle de Lili o Centro Medio Inquimbanaco. Ya tenemos varios pacientes trasplantados que han sobrevivido y están curados en el momento. Estos pacientes permanecen unos meses en Cali mientras se recuperan de este proceso tan difícil que es el trasplante. Posteriormente, estos pacientes vuelven acá y se les hacen los controles post-trasplante aquí en nuestra institución. Dada la patología de los pacientes y de acuerdo al tratamiento establecido, ellos deben asistir de forma permanente al servicio de oncohematología, el cual se convierte en su segundo hogar. Es por esto que el personal que labora dentro del servicio debe tener unas virtudes especiales que permitan garantizar una atención cálida y afectuosa. Para los pacientes que no requieren hospitalización pero necesitan continuar con su tratamiento, existe el servicio de oncohematología ambulatoria, que está bajo el estricto control de la oncohematóloga pediatra, quien plantea las sesiones de quimioterapia endovenosa. La sala de quimioterapia es el espacio donde los niños llegan a recibir su tratamiento, puede ser dos, tres, cuatro, hasta seis horas, y durante este tiempo el servicio cuenta con sillas confortables, la sala es iluminada, reciben su alimentación, hay apoyo de personal, apoyo de psicoeducación y también las profesoras es un apoyo bastante grande. Todo esto con el fin de que ellos estén tranquilos, reciban su tratamiento más confortablemente y puede hacer un tratamiento más llevadero. La atención integral de los niños oncológicos en el Hospital Infantil Los Ángeles se hace evidente al contar dentro de la misma institución con laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y servicio farmacéutico, áreas que permiten brindar los servicios con oportunidad, seguridad en la atención, responsabilidad y calidad, evitando de esta forma su fraccionamiento. Los servicios de apoyo diagnóstico, laboratorio clínico e imágenes diagnósticas, lo conformamos un grupo de colaboradores que trabajamos con gestión humana, científica y con equipos de alta tecnología para brindar a nuestros pacientes de oncomatología resultados confiables y oportunos. Nos caracterizamos por ser un equipo innovador y por trabajar comprometidos con la seguridad de nuestro paciente y nuestro usuario. Nuestros pacientes de oncomatología reciben un trato especial en el momento de ser atendidos. Se realiza una priorización para poder brindar una atención oportuna. El servicio farmacéutico del Hospital Infantil Los Ángeles se constituye como un servicio de apoyo al servicio de oncomatología ya que garantiza mediante procedimientos estandarizados la adquisición, adecuación y distribución de medicamentos y dispositivos médicos. La adquisición se realiza teniendo en cuenta criterios de calidad que favorecen el objetivo terapéutico. Además de esto, se cuenta con una central de mezclas de oncología en donde se realiza la adecuación y en donde se entrega el producto listo para administrar por el personal de enfermería. Sumado a esto, se cuenta con todo el equipo profesional entrenado y capacitado para la correcta distribución de los medicamentos mediante el sistema de distribución en dosis unitaria. Uno de los objetivos prioritarios en el hospital es que un niño que padece cáncer tenga la posibilidad de seguir viviendo y para esto es fundamental educar al paciente y a su familia en la importancia de adherirse al tratamiento y hacer que sus derechos no sean vulnerados. Hablar de cáncer no es fácil y más aún cuando quien lo padece es un niño, una niña o un adolescente. Es palpar el sufrimiento de una familia entera. La vida cotidiana les cambia, los roles al interior de la familia se alteran y el paciente deja su casa, su colegio y su familia para ingresar al contexto hospitalario. Es por esto que el Hospital Infantil Los Ángeles no es ajeno a los sentimientos del paciente y su familia y por medio del apoyo psicológico se busca implementar estrategias de intervención encaminadas a mitigar el dolor y el sufrimiento del paciente en cada etapa de su enfermedad. Uno de los aspectos fundamentales que se trabaja en el hospital es sensibilizar al paciente y a su familia sobre la importancia de adherirse al tratamiento y de igual forma educarla a la familia en el tema de cuidado al cuidador, esa persona que con amor y dedicación pasa la mayor parte del tiempo velando a su ser querido durante su estancia hospitalaria. Es hermoso descubrir cómo Dios obra a través de la oración para que ellos reciban paz, tranquilidad y cernidad, especialmente para nuestros pacientes en cuidado paliativo. Los procesos de atención integral incluyen pedagogía hospitalaria, la cual reúne diferentes actividades que hacen parte de la educación y el acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes durante su estancia. Para esto cuenta con aula hospitalaria, con el fin de brindar apoyo escolar con un enfoque de tecnologías de la información y de la comunicación. Gracias al apoyo de la Alcaldía de Pasto se establecieron vínculos con la Secretaría de Educación Municipal que destinó dos docentes de la institución educativa Antonio Nariño. Dentro de las estrategias de responsabilidad social, el hospital cuenta con el programa de pedagogía hospitalaria como respuesta a las necesidades psicosociales y educativas de los pacientes del servicio de oncomatología, brindando a partir de espacios como el centro lúdico y el aula hospitalaria oportunidades únicas para potencializar sus fortalezas y continuar con sus estudios, los cuales se ven interrumpidos por los largos periodos de hospitalización. Este es un escenario donde se hace efectivo el derecho a la educación. Asimismo, se constituye en un punto de encuentro para que los padres de familia compartan experiencias significativas que permitan fortalecer el afrontamiento de la condición de salud de sus niños a través de actividades que mejoran la calidad de vida y la adaptación a un ambiente hospitalario a través de atención integral. El uso de las tecnologías de la comunicación y de la información han servido en el aula hospitalaria para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje con nuestros estudiantes. Asimismo, nos ha enriquecido toda la parte metodológica y didáctica en nuestro crecer pedagógico. Ha vuelto el aprendizaje mucho más significativo, más dinámico y muy divertido. Otro de los espacios al servicio de los pacientes oncológicos es el Centro Lúdico de Educación en Valores Humanos donde se brinda acompañamiento integral a partir de actividades lúdicas y del aprendizaje en valores humanos para la construcción de ciudadanía y paz. Este taller que estamos haciendo, las mamitas de oncohematología, nos ayuda a distraernos, a relajarnos, como que el tiempo se haga más rápido porque pues igual pasamos acá las 24 horas del día con ellos. Nosotros ya llevamos dos años y medio de tratamiento. Gracias a Dios el tratamiento ha sido satisfactorio. Mi niña ha podido volver al colegio normal, ya está asistiendo como cualquier otro niño normal a su colegio. De igual forma pues es muy importante en todo este proceso lo que ha hecho el hospital que me ha dado como la importancia de que tiene de seguir en su tratamiento, ya que ellos por medio de charlas, por medio de todos los consejos que nos dan aquí para que no nos retiremos del programa, más que todo pues también por el cariño que uno le tiene a los niños. Como primera institución de atención exclusivamente pediátrica acreditada en Colombia, ganadora en dos oportunidades del Galardón Nacional Hospital Seguro, acreditada como institución amiga de la mujer y de la infancia y que hace parte del ranking de los mejores hospitales y clínicas de Latinoamérica, según la revista chilena América Economía, el reto es mantenerse y mejorar en sus procesos, con altos estándares de calidad que contribuyan a minimizar y mitigar los riesgos en la atención de los niños y sus familias, y así aportarle a la población de la región y del país años de vida saludable. En el Hospital Infantil Los Ángeles lo único pequeño es la estatura de los niños, porque los sueños son demasiado grandes, por eso se ha trazado importantes retos, uno de ellos la consolidación de la Unidad de Atención Integral de Cáncer Infantil, para fortalecer aún más la sobrevida de nuestros pacientes. De mi vocación, pues yo no me veo haciendo otra cosa. Desde que yo estaba haciendo pediatría, la rotación probablemente más dura fue la de oncología. Teníamos un profesor que era terrible, pero pues él nos enseñó mucho sobre la lucha que hay que dar contra la enfermedad, y no solo la lucha, sino el acompañamiento que hay que hacer con las familias y con los niños. Probablemente lo que uno más aprende lo aprende precisamente de la familia y de los pacientes, el valor. Siempre pienso en el valor de las mamás que se enfrentan a esta enfermedad y digo, si ellas se enfrentan, pues nosotros vamos a ayudarles a salir adelante. Y el premio más grande es cuando un niño se cura, los que se curan, y vienen aquí ya grandes que terminan su colegio, probablemente muchos ya están en la universidad, incluso tengo pacientes que ya tienen hijos y vienen a mostrar los niños, y son personas felices y productivas que lo que yo más les insisto, si nosotros vamos a dar esta lucha es para que tú seas una persona digna, una persona valiosa para la sociedad y muchos de ellos salen adelante y nos dan este premio que es esa sonrisa y ese agradecimiento de ellos. Gracias por ver el video.